We split them keys boy, white pies Siembra mi carne y te prometo volver con la razón Diga mi sangre y te conecto, te nevo el corazón Aún no es muy tarde pa' que el vivo me llore en el panteón Estoy dolido pero al menos me acompaña este rock He vuelto lleno de fe, hoy el infierno es mi ton Aún no he probado el buffet pero yo hice mi oración Me llevo en mente todo aquel que se la ha perdido el sol Y estoy planeando una venganza por cada situación Por cada vez que nos dijeron tú no puedes triunfar Por cada vez que no probamos cena de navidad Por cada vez que nos dijeron que ganas con cantar Por cada amigo que creyó y tuvimos que ir a enterrar El tiempo llama a la vida, alguna se bauta se queda El vicio llama al amigo y probablemente le pueda Todos probamos la mierda que no vea el juicio y la ciega Éramos tontos convirtiendo para ver quién se queda Y qué nos queda, derrotas de un marcador imborrable Aún te falta mucha vida pa' entender lo irreparable Amarse es complicado y lastimarse inevitable Nuestra historia es tan real que me sería imposible odiarte Me and you ain't the same nigga Me and you ain't the same nigga I've got mine in the hallway Got fiends in the hallway This enough to get us in forever If the feds come and get us, we ain't never coming home No, 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 no If the feds come and get us, we ain't never coming home Yeah ¡Suscríbete al canal!